El gobernador de Querétaro, Mauricio Curioso, estuvo en encuentro con el embajador de España y México, Juan López Dóriga Pérez, y representantes de la Cámara Española de Comercio, en la que intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral en materia de economía, educación, turismo, cultura, energía, y seguridad. El gobernador indicó que en Querétaro se tiene una sociedad abierta al mundo, a las ideas, inversiones, innovaciones, expresiones culturales. Ponderó que en Querétaro se tiene puesta la mirada al futuro, en donde se encuentra un lugar especial para España y la unión.